Con el fin de encontrar mercancía de dudosa procedencia, el Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz realiza un amplio dispositivo en el mercado Unión. Hasta el momento están sacando toneladas de artículos diversos desde llantas, aparatos eléctricos y electrodomésticos, plantas de luz, juguetes, entre otros que son subidos en camiones de mudanzas para llevarlos a una bodega y esperar que los comerciantes acrediten su legal procedencia y pertenencia. Lo que es el diámetro del mercado Hidalgo y Unión, se encuentra cerrada la circulación vial, mientras policías municipales, estatales y ministeriales, además del Ejército Mexicano y personal de reordenamiento comercial del municipio de Puebla, realizan el operativo en completa calma.